Muy buenos días, mis hermanos. Le damos la bienvenida a su canal, Bajo el Manto de María Santísima. Hoy, primer domingo de cuaresma, Día del Señor. Gracias, Padre. Te damos por un día más de vida en su amor, bendición y protección. Padre, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre nuestra familia para que venga a restaurar, venga a sanar, para que llene nuestros corazones de su paz, de su amor, de su bendición. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a restaurar, ven, Espíritu Santo de Dios, para que nos haga humilde, para que nosotros podamos hacer la santa voluntad de nuestro Padre, para que nos libre de toda tentación y de todo mal. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la alabanza divina. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. HIPNO Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos, a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos. Sacerdotar estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alegrese mi pueblo, porque el Señor, que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Salmo 62 Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. Lectura tomada de la carta de Daniel, capítulo 3, versículos 57 al 88 y 56 Toda la creación alabe al Señor, cantad y ensalzad a Dios por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del cielo, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y helada, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, Luz y tinieblas, bendecita al Señor Rayos y nubes, bendecita al Señor Bendiga la tierra al Señor E ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecita al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecita al Señor Mares y ríos, bendecita al Señor Cetáceos y peces, bendecita al Señor Aves del cielo, bendecita al Señor Fieras y ganados, bendecita al Señor E ensálcelo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecita al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del cielo, bendecita al Señor Siervos del Señor, bendecita al Señor Almas y espíritus justos, bendecita al Señor Santos y humildes de corazón, bendecita al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecita al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito sea el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Cantad y ensalzad a Dios por los siglos Salmo 149 Alegría de los santos El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con víctores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con arbullas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Lectura breve Tomada de la carta de Neemías Apítulo 8 Versículo 9a Al 10 Responsorio breve Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Tú que fuiste triturado por vuestros crímenes Ten piedad de nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Cántico evangélico Jesús fue llevado al destierro por el Espíritu Para ser tentado por el diablo Y después de ayunar cuarenta días Con sus cuarenta noches Al fin sintió hambre Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Fue llevado al desierto Por el Espíritu Para ser tentado Por el diablo Y después de ayunar cuarenta días Con sus cuarenta noches Al fin sintió hambre Preces Acudamos a nuestro Redentor Que nos concede estos días de perdón Y bendiciéndole digamos Infúndenos Señor un espíritu nuevo Cristo Vida nuestra Tú que por el bautismo Nos has sepultado místicamente contigo En la muerte Para que contigo también resucitemos Concédenos caminar Hoy en una vida nueva Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Señor Jesús Tú que pasaste por el mundo Haciendo el bien Haz que también nosotros Seamos solicitos del bien Para todos los hombres Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Ayúdanos Señor A trabajar con cordes En la edificación De nuestra ciudad terrena Sin olvidar nunca Tu reino eterno Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Tu Señor Que eres médico De los cuerpos Y de las almas Sana las dolencias De nuestro espíritu Para que crezcamos En santidad Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Señor Señor te presentamos la iglesia El Papa Su salud E intenciones Por los obispos Sacerdotes Diáconos Consagrados Consagrados Por los seminaristas Y por las vocaciones Y por las vocaciones Sacerdotales Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Por los matrimonios Que están enfrentando Crisis En estos momentos Concédeles Señor La comprensión Para que puedan superar Las dificultades Y renazca en ellos El amor Que les hace falta Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Te imploramos Señor Por los niños Que han perdido A sus padres Y a todas sus familias Por culpa de las guerras Por las violencias Por tu infinita misericordia Señor Cuida de ellos Y dale Señor La paz Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Humildemente Te suplicamos Padre Que nos permita En este tiempo de cuaresma La conversión Purificación De nuestras culpas Y pecados Para crecer En tu amor Sabiduría Y perdón Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Te presentamos La salud De nuestro Padre Elvin de los Santos Te rogamos Señor Que restaure Limpies Y sane su cuerpo Por tu infinita misericordia Señor Concédele su sanidad Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Por la salud De Ingrid Meregildo La salud De Romilda Ondina Padilla Luisa Céspede Anacleto Sánchez Por la salud De Elisa Machaca Señor Toca Sana Restaura Y limpia Señor Su cuerpo Concédele Señor Su sanidad Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Te presentamos Señor Nuestro retiro Que estaremos realizando De nuestra comunidad Concédenos Señor La sabiduría Y tu bendición Para que todo se haga Conforme a tu santa voluntad Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Te pedimos Y te presentamos Señor Nuestra comunidad Bajo el manto De María Santísima Y por nuestra fundación Fudecán Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Te presentamos Señor Las peticiones De nuestros Suscriptores Y todas aquellas Que quedan En sus corazones Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Digamos ahora Todos juntos La oración Que nos enseñó El mismo Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oración final Al celebrar Un año más La Santa Cuaresma Concédenos Dios Todopoderoso Avanzar En la inteligencia Del ministerio De Cristo Y vivirlo En su plenitud Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Muchas gracias Mis hermanos Por compartir En este día El rezo De las claudas Que nuestro Dios Les bendiga Y recuerden Que bajo el manto De María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Virgen María Santísima De las claudas De las claudas De las claudas Gracias por ver el video.